Lo de siempre, Paco. Si esto no es la forma de jugar ni de pensar, son resultados, Lobo. Ah, ¿sí? Sí, son resultados. Son resultados. ¿Cómo? Mira el mundo lo de lo que habla. No, no, no. Pregúntale a Zaragoza si son resultados. Sí, sí. Pregúntale a Zaragoza si son resultados. A Zaragoza, el fútbol es ganar, Lobo. En el fútbol es ganar. En el fútbol es ganar y levantar la copa al final de campaña. Sigue ganando. ¿Cómo que sigue ganando? Sigue ganando. Pero bueno, el 5-0 es por el 5-0. No sé si se juega bien o mal. Es que para ellos es una copa eso. El tiempo dirá que hubo un 5-0. Es verdad, que un baño espectacular. Pero la historia dirá que el Madrid, el año 2010, el Barça le ganó 5-0 al Real Madrid. ¿Y tú sabes lo que dice la historia? Si juegas muy bien y pierdes. Si juegas muy bien y pierdes. ¿Pero qué dice la historia de Brasil? No, no. La historia de Brasil y la del Barça estaría distinta. Si el Barça de Curif, por ejemplo, no gana las ligas famosas de Tenerife. Sería distinta la historia. ¿Hay un modelo futbolístico que ayuda a la gente? No, 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 ya. Modelo con victoria final. ¿Y tú no lo entendéis? ¿No lo entendéis aún? ¿No lo entendéis? ¿No lo entendéis? ¿No entendéis aún el mensaje del Barcelona? Estoy cansado de repetirlo. Paco, igual que tú y yo en Oviedo, Paco. Igual que tú y yo en Oviedo y en Tenerife. Si no ganas, te echan. ¿Pero qué hablas? ¿Cómo que hablas? ¿De fútbol? ¿De fútbol? ¿Qué hablas? ¿De fútbol? Igual que tú en Tenerife y en Oviedo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Aguanta. El mensaje del Barcelona desde hace muchos años. De ciencia ficción, Paco. Tú estás hablando de ganar. Y yo te estoy hablando de por qué tenemos que ir a ganar y de qué manera. Y tú estás hablando solamente de ganar. Pero Paco, si no ganas, te echan como te ha pasado el Oviedo y en Tenerife. Eso es algo primitivo. No te metas conmigo personalmente porque tú no tienes ninguna historia. Tú no tienes ninguna historia. Tú la única historia que tienes es que fuiste un grandísimo portero, pero no tienes historia. Ni te voy a reflejar nada. ¿De qué, Paco? Porque tu mentalidad es diferente a la mía. Que no tengo historia. Más que tú, Paco. Más que tú. No quiero entrar en eso. Más que tú. Más que tú. Más que tú. Más que tú. Que te la quedes. No, ya me la quedo, pero más que tú. Pero me dejas hablar. Tú tienes más historia porque tú eres buenísimo. No, no, y tú también. ¿Por qué decirte que no tienes historia? No, ha sido feo. Pero mira, estoy hablando de entrenador. Me está diciendo de Tenerife y... Como entrenador, hombre, como entrenador. Estaba con los chavales trabajando mucho tiempo. Me está hablando de Tenerife y Oviedo. ¿Y qué narices le importa? A mí es verdad, es verdad. Pero que te supone un ejemplo cercano, Paco. Que no. ¿Cómo que no? Que no estoy equivocado. Que se equivoca la gente. Que no, te equivocas tú. Hablas tú. No, pero ¿cómo? Hablo, déjame hablar. Me acabo la exposición. Tenerife. Sí. Málaga. Y Oviedo. Señores, muchas gracias por haberme dejado hacer un trabajo profesional, ¿vale? Uno en el despacho y dos en el campo. Y te digo que el señor preciado y otros mil que ha habido, si les han aguantado tres o cuatro años, que es lo difícil de las juntas directivas y todo esto, han proyectado algo que al final ha salido. Y de la misma manera que el señor Quique, defendido hoy por aquí y por mí también, Quique Sánchez Flores, hay que aguantarlo porque yo creo, sinceramente, que hay que dejarle que el proyecto acabe hasta el final. Y esa es mi forma de proceder, si fuese presidente, por ejemplo. Pero no vamos a estar largo. Lo importante es que el Barcelona no quiere jugar a ganar solo. Y no te enteras. Y cada año te estoy diciendo lo mismo. Pero Paco, que eres un 20. Y te meten seis, y te meten cinco, y sigues con lo mismo. Que no, que no. No aguanta, no sabes, no sabes evaluar esto. Paco, Paco, vamos a ver, mira. No lo quieres. Rijker, que ha ganado una liga, ha jugado maravillosamente al fútbol, no tan bien como este Barcelona. No, sí. No ha estado fuera del Barcelona porque no había pasado para pagarle. Intentaron jugar bien. Hablamos del campo. Pero ¿cómo del campo, Paco? Pero es fútbol, quiere pagarle y no sé qué. Háblame del fútbol. Si no ganas, Paco, mira, si no ganas, que le pregunten a Gael, que intenta jugar bien al fútbol. ¿A quién, a quién? A Aurelio Navay. Pero hay mucha gente que intenta jugar bien al fútbol y no los aguanta ni los echa. Bueno, pues ya está. ¿Y qué te estoy diciendo? Que si no ganas... Paco, Paco, yo lo hice muy bien. Si no ganas títulos, aunque hagas un modelo futbolístico... Pero si eso es primitivo. Si no hay un modelo futbolístico fantástico, sin un título que sea el colofón, a ese modelo... Muy bien. No vale. Entonces, ¿España qué? Pues si no ganas, ¿qué? Ha ganado una Eurocopa y un Mundial. ¿Y por qué la gana? Pues porque había 23 jugadores de 12 equipos. No, señor, la gana porque hay un modelo futbolístico que la mide. Es el modelo de la selección española. Es que hasta el gorro de los del Barça. Y Fernando Llorente. Y Navas. Y Xavi Alonso. Y Sergio Ramos. Y Casillas. Y Caldevilas. No, no. Villarreal. Y Real Madrid, nómbralo. Aunque te duela. Real Madrid. ¿Por qué? El Real Madrid, hasta llegar al Camp Nou, fue, sinceramente, aplaudido por mí. Porque yo decía, ¿qué fútbol está haciendo el Madrid para enfrentarse al Barcelona? Si no hay título, en la filosofía esta de fútbol, sin títulos, no se puede vender, no es vendible. Pero ¿quién ha puesto a café en el Madrid? ¿Quién ha ganado títulos y lo han echado? Pues a nuestra grandeza. No me vendáis la historia. No, 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 pero cámbiale, cámbiale. Si Guardiola no gana un solo título, ¿dónde estaría? ¿Pero Guardiola cómo no va a ganar títulos? ¿Cómo que no? Si está buscando... Si no Bravo no hubiera ganado títulos, hombre. Quita a Bravo y no hubiera ganado nada. Vamos a ver, si Guardiola fuese como... Vangal buscaba... Vangal también ganó títulos. Pero en el Real Madrid no se caracteriza. ¿Y qué? ¿Y qué? A mí Vangal vaciaba el estadio, el Camp Nou. Personalmente puedes decir que no te gusta. Pero si tú te digo yo... Pero futbolísticamente el señor Vangal es un tipo que ha intentado hacer fútbol. Y eso no se lo puede negar nadie. Y ha conseguido echar a la gente del estadio, al público. No, no, lo que quieras. Métete con él. Echó a la gente del estadio. No, no, yo no me meto con él. Tú se metía la gente del Barça. Que te metas con él. El aficionado del Barça. Y la gente que no lo quería igual, pero por cosas exteriores. Él, el fútbol... Su fútbol. Traerse a Reisiger, a todos los amigos holandeses. Eso fue lo que hizo de la cantera. Un aplauso al señor Villarreal, un aplauso al español de ahora. El Dream Team del Barça, si no está en las dos ligas de Tenerife... Y la de Coruña. Y la de Coruña. No pasa la historia. Ese Dream Team es menos a pesar del fútbol que hay. Pero qué casualidad. Qué casualidad. La Holanda del 74 deja un fútbol que evoluciona el fútbol. Pero perdió. No la gana, pero... Pero todo el mundo lo ha ganado. Pero que no es eso el fútbol. El fútbol es... Es jugar bien y ganar. ¿Es qué? Jugar bien y ganar. Claro. Perfecto. ¿Por qué traes que al Madrid está dos fútbol a Barça? Porque ha jugado muy bien. Lo mejor que ha dicho para mí, con todo mi respeto, porque a veces... No, pero el lobo dice que lo mejor es jugar bien y ganar o perdiendo. Ganar casi siempre. O perdiendo. No, esa frase es tuya. No, tuya. Siempre me ves presión con cosas mías. Pero si es verdad que... Lobo. Mira cómo te ríes. No, no. ¿A quién le gusta ganar? ¿Te saco los títulos? ¿Te saco todo? ¿Te saco todo? Pero tú eres un romántico. Este es el ganar es lo de menos. ¿Qué romántico? Te voy a traer todo. Y vas a decir, hostia, el romántico. Te digo yo, si el Barça, jugando bien, no gana títulos, no pasa la historia de nada. Que el Barça ganará títulos mientras siga jugando así, que no lo entendéis. No se gana igual. Pero el Barça solo gana la Liga. Y España igual, es lo que os quiero decir. Esta España nuestra, si sigue jugando este fútbol, estamos abocados a seguir ganando cosas. Elsa Baeza cantaba eso, ¿eh? No, no. Esta España nuestra. Elsa Baeza, una canción preciosa. Preciosa. Pero el humor es magnífico. El humor no es música. Cultura musical. Pero si es verdad... Que no lo gana el Barça. Que lo ha ganado España. Que lo ha ganado con jugadores del Villarreal, del Real Madrid, del Espanyol. Estamos hablando del ganar o el de dar bien. A veces jugando bien, no ganas. Muy buena frase. No ganas. Mira, una frase que está jugando bien, te la... O sea, subrayala. Eso es la realidad. Esa es la realidad. A veces jugando bien, se pierde. Pero ¿qué pasa? El Barça pierde contra el Inter de Milán y el Milán solo se lleva la Copa de Europa a casa. ¿Quién está a los tres? ¿Quién está a los tres? Solo. ¿Quién está a los tres? ¿Quién está a los tres? ¿Quién está a los tres? Quierena. Ni está Messi. El triplete es cualquier espectáculo futbolístico. ¿Y tú por qué entonces sabes de Guardiola haciendo las escopas? No, no, escucha. ¿Toda la verdad si es que ha pasado a un interés? El titular real. ¿Y a dónde quiero irte para ver el trato? Espera, que está ahí tapando a Chisarito. Que está ahí entre vosotros. ¿Qué tenías? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué hay buenas? Vamos a hablar de lo que pasó en México. La final entre Monterrey y Santos. Un ecuatoriano ahí presente, Chucho Benítez. Hay un ecuatoriano ahí jugando. Sí, lamentablemente. Esto lo dices porque sabes que hay muchos ecuatorianos en España. No, después voy con la final de Ecuador también. Empezaremos ahora también con el fútbol boliviano. Vamos a ver cómo se vivió la final del fútbol mexicano.